¿Qué tal estimados hermanos? Sean bienvenidos a este ciclo de charlas para los matrimonios para las familias cristianas de nuestra comunidad interlocutores que tengan a bien acompañarnos en esta transmisión en vivo de los martes que tradicionalmente realizamos aquí en nuestra capellanía de San Martín de Porres me han sugerido las personas, los feligreses que tomemos una serie de charlas que nos apoyen en esta cuarentena a los matrimonios en lo que respecta sobre todo al tema del diálogo en el sacramento del matrimonio tipo alianza, en la iglesia de la casa, sacramento de vida y de amor para que sea un santuario de existencia humana es muy importante sobre todo que vayamos acompañándonos unos a otros ahora que tenemos la posibilidad de estar en nuestros hogares y de manera especial de caminar juntos con esperanza al encuentro del Señor en la iglesia de la casa pues ya algunos ya tienen tres meses, otros pues menos pero de igual manera vemos esta oportunidad para tener un mayor acercamiento como familia papás e hijos en un diálogo intersacramental pero también interpersonal bien pues la pregunta de apoyo para este día después de la bienvenida es ¿cuáles son las cualidades más hermosas que veo en mi familia? una pregunta de apoyo muy importante podemos tomar nota es ¿cuáles son las cualidades más hermosas que veo en mi familia? vamos a enumerarlas al menos cinco cualidades de nuestra familia y de manera especial vamos a empezar a distinguir el lenguaje de los sentimientos que nos ayudan a tener un diálogo de ida y vuelta especialmente en la casa sobre todo en el comedor, en la sala, en los espacios donde convivimos en fraternidad, en familiaridad pueden haber sentimientos de alegría puede haber sentimientos de tristeza sentimientos de enojo, sentimientos de miedo ¿cuáles serían los sentimientos de miedo que estamos experimentando en nuestras familias? pueden ser los siguientes me siento agobiado me siento alarmado me siento ansioso asombrado asustado atemorizado confundido desesperado desorientado horrorizado impaciente intranquilo inseguro preocupado temeroso o tenso esta terminología es universal pero también en el encuentro matrimonial hacemos uso de ella para apoyar mayormente el diálogo el diálogo de las parejas y el diálogo de nuestras familias ya que la base de la familia es el amor y los motivo a tomar en estos días la decisión de amar para dialogar para dialogar identificando algunos sentimientos presentes en nuestro ambiente enumeremos ahora los sentimientos de enojo pueden ser diferentes a los de miedo por ejemplo alterado celoso contrariado disgustado enojado enloquecido enloquecido exasperado fastidiado frustrado furioso impaciente incómodo indignado irritado malhumorado y molesto queremos explicar con ello que los sentimientos no son buenos ni malos no tienen moralidad según la moral cristiana pues no tienen moralidad los sentimientos son espontáneos y surgen simplemente en la persona humana ella es algo natural que le pertenece a la persona humana sea varón sea mujer pero también podemos identificar sentimientos de tristeza hay días que experimentamos aburrimiento como he escuchado a algunos niños en las casas como cuando visito los hogares de nuestra capellanía de nuestra feligresía hay quien dice pues estoy afligido angustiado avergonzado deprimido desanimado desilusionado disgustado frustrado insatisfecho o triste ¿verdad? la tristeza es un sentimiento espontáneo que no tiene moralidad lo que puede tener moralidad son las consecuencias de los sentimientos en este caso los actos humanos que se pueden volver hábitos buenos o malos bien pues es muy importante también distinguir una columna de sentimientos de alegría la alegría del evangelio pues nos inspira a tener sentimientos de agradecimiento agradecido alegre jubiloso gozoso confiado contento dichoso emocionado entusiasmado esperanzado eufórico feliz ilusionado orgulloso radiante satisfecho seguro tranquilo esta lista puede ser de sentimientos de alegría identificar los sentimientos será la clave para un buen diálogo en nuestros hogares especialmente para mantener la armonía y de manera especial la paz la tranquilidad en el ser en el saber y en el saber hacer de nuestro hogar pero primero busquemos el ser posteriormente el saber y al final el saber hacer colaborando como cuando hago la cama cuando colaboro un día a la semana lavando trastos mamá cocina el hijo mayor lava trastos el lunes el hijo en medio el martes la hija pequeña el miércoles el esposo el jueves o el viernes el fin de semana según se les facilite un poco más pero es muy importante mantener el diálogo pausado y con calma con un lenguaje de sentimientos y aquí parte todo el método que vamos a implementar en este proceso de charlas que nos apoyen y nos ayuden a seguir caminando juntos ante esta crisis de cuarentena que se prolonga ya que pues hay más contagiados en estos días especialmente hoy en nuestra ciudad es muy importante seguirnos cuidando en nuestros hogares dicho sea de paso pues la manera de comerciar tenemos que recomendar el uso de su cubrebocas esto nos puede traer sentimientos diferentes es bueno expresarlos en el diálogo usar nuestros guantes es muy importante que ya en adelante usemos al menos para los elementos comunes pues un par de guantes es importante que tengamos uno para cada miembro de la familia y sobre todo pues los que podamos ir al mandado los más jóvenes usar su careta para cubrir ojos contacto de manos garganta no olvidar el saludo del codo muy importante o del pie los muchachos en los momentos de encuentro en nuestro hogar sobre todo los que salimos a trabajar al regreso a casa implementar pues también nuestro tapete como cuando esta mañana he comprado pues un tapete de verdad para el ingreso a la oficina de las personas que nos visitan un tapete especializado al cual se le pone una receta de cloro agua y algo de sanitizante es un poco más costoso pero puede ponerse un litro de agua por 5 onzas de de cloro muy importante seguirnos lavando las manos con las indicaciones que ya se nos han dicho especialmente frecuentemente las manos pues nuestra ropa al llegar a casa nuestros zapatos a la entrada podemos dejarlos a la entrada de casa cambiarnos de ropa lavarla si se puede inmediatamente tomar un baño etc al venir al templo pues los que ayudamos en la celebración privada por indicación de nuestro arzobispo en diálogo fraterno con la familia pues implementaremos la cinta de señalización entre banca y banca en el piso para guardar la sana distancia especialmente usarle gel antibacterial al momento de ayudar en nuestra parroquia en nuestra comunidad a la cual pertenecemos y estamos sirviendo sobre todo los grupos de liturgia de forma especial pues mantener ¿verdad? la calma al experimentar estos sentimientos que estamos comentando bien la secuencia de estas charlas seguirán los siguientes puntos son cuatro puntos la primera cada martes realizaremos una charla o presentación del tema desarrollar número dos vamos a escribir una reflexión personal y número tres intercambiar lo que escribamos con nuestra familia leyéndolo dos veces incluso lo podemos colocar en el refrigerador o en alguna puerta de acceso donde todos tengamos pues conocimiento de lo que escribió cada miembro de la familia cuatro dialogar acerca de lo que se escribió particularmente si el hijo mayor colocó un sentimiento de angustia elegir el más fuerte de los miembros de la familia para poder dialogar en ello y poder trabajar la armonía buscar la paz la confianza la tranquilidad dijimos los sentimientos son espontáneos y no los podemos frenar se dan simplemente en la persona humana muy importante repito el método expondremos una charla o presentación del tema a desarrollar número dos vamos a escribir una reflexión personal sobre algún sentimiento que tengo en este momento vamos a intercambiar con los demás miembros de la familia lo que escribamos en un papelito puede ser pegándolo ahí en la puerta de la casa o un papelito en el refrigerador ahí lo colocamos en el refrigerador etcétera dialogar acerca de lo que escribieron al menos en la tarde o en la noche que nos reunimos para la paspa o la cena la merienda algunos puntos o prioridades sobre los cuales podemos dialogar en estos días pues es salud por ejemplo cuál es el estado de salud de los miembros de nuestra familia otro tema para dialogar puede ser dinero las finanzas es muy importante en estos días dialogar sobre las finanzas también sobre nuestro apostolado porque no los matrimonios pueden dialogar también sobre el tema hijos sobre el tema trabajo sobre el tema de nuestra relación de pareja porque no sobre el tema de la tecnología el uso del internet la televisión como cuando papá va a entrar a un curso en línea pues hay que darle oportunidad que trabaje en línea porque quizás saturamos el internet cuando estamos todos conectados organizarnos tener nuestro horario para hacer tareas también en línea los hijos los profesionistas los que están realizando su tesis los que están realizando su es decir de investigación científica organizarnos dialogar sobre eso para organizarnos en el uso común de la televisión el estéreo la computadora el internet en general para mayor aprovechamiento del tiempo libre el descanso otro tema puede ser la relación con familiares y vecinos que ahorita pues nos provoca también algo de tensión sobre todo cuando uno se guarda y otros quieren andar en la calle etcétera o quieren ir de paseo o hacer una fiesta etcétera dialogar sobre ellos y tomar acuerdos relación con amigos también es muy importante como cuando escuché un matrimonio expresarme pues su angustia verdad que su hijo quería ir con un amigo es decir una salida organizada entre amigos pero ellos pues le pedían comprensión quedarse en casa etcétera también podemos dialogar sobre relación con amigos sobre todo dialogar sobre la relación con Dios nuestro Señor es muy importante la relación que tenemos con Dios nuestro Señor uno y trino a través de la oración personal la lectura orante de la Biblia o especialmente el rezo del Santo Rosario en estos días pues del Sagrado Corazón se nos pide el rezo del Santo Rosario meditar los misterios de nuestra salvación nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús el domingo ya es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es muy importante mantenernos en sintonía de forma especial dialogando en los sentimientos que nos genera toda esta nueva normalidad y por ello tomar algunos acuerdos en familia otro tema para dialogar puede ser ambiente en el hogar para este tema pues me han regalado un libro muy interesante una persona me regaló este libro de Editorial San Pablo el autor es Connie Furré se titula Encuentra tu camino a pesar de la violencia intrafamiliar en algunos hogares puede que haya algo de violencia ¿verdad? esta autora Connie posee una licenciatura maestra del College of Saint Benedict y un master en teología de la University of Saint Thomas es maestra de teología y hace trabajo de voluntariado como educadora comunitaria de violencia intrafamiliar es madre es madre de cinco niños y vive en Minnesota Estados Unidos ha escrito varios libros les comento algo más sobre la autora para que lo tengamos para investigación y lectura personal Connie Furré quiso ayudar a las familias a comprender y enfrentar la violencia intrafamiliar en el presente libro recoge su propia experiencia en él plantea algunos procedimientos y recursos para sanar las heridas y superar las secuelas que deja la violencia hasta alcanzar la recuperación total especialmente concebido y pensado en las mujeres y niños que soportan sobrellevan y padecen ese flagelo los lectores encontrarán paz al entender que otros comparten su dolor fortaleza al saber que siempre hay esperanza y coraje pasión para tomar las mejores decisiones para ellos mismos y su familia bueno pues aquí tenemos esta autora que estoy leyendo pues se me hace muy interesante agradezco a la persona donante el detalle de poder también aportar a este ciclo de charlas de los martes es muy importante también seguir dialogando en el ambiente del hogar sobre pensión jubilación son temas de alcance mutuo o nuestras relaciones interpersonales el deporte que hoy por hoy pues no se puede realizar pues tan abiertamente para cuidarnos personal personalmente el cuidado personal pues será otro tema muy importante que podemos abordar y entre otros que ustedes nos pueden sugerir en este canal de conocerte a ti mismo gnosis e auto es el canal de youtube en el cual podemos recibir comentarios aportes sobre todo sobre algún tema que le llame la atención para este ciclo de charlas y poderlo tomar verdad en lo que podamos ayudar fraternalmente con mucho gusto lo compartimos el diálogo será pues el punto neurálgico de nuestro ciclo de charlas en nuestro hogar el lenguaje que usaremos el lenguaje de los sentimientos que nacen del corazón aprenderemos por lo tanto en esta primera charla a distinguir lo que son los pensamientos de los sentimientos concepciones intelectuales de lo que hay en nuestro corazón es muy importante pues distinguir los pensamientos de los sentimientos los pensamientos son formulaciones intelectuales académicas mientras que el lenguaje de los sentimientos surge del corazón lo que siente la persona y que es necesario ser compartido porque al compartirlo podemos encontrar sanación desde nuestro diálogo y también escribiéndolo la escritura nos ayuda a sanar algunas cosas y sobre todo nosotros tenemos el poder de sanarnos mutuamente desde el perdón de Dios al experimentar su misericordia en comunión con Dios todo nace de la comunión con Dios que es una mística a la base o una espiritualidad de comunión con Dios pero también de comunión con los hermanos de comunicación de ida y de regreso ¿verdad? emisor receptor interlocutores es un proceso de interlocución muy importante esto nos ayudará por lo tanto a sanar heridas quizá el pasado o huecos que se hayan quedado por ahí pendientes de resolver el perdón es sanador ustedes como familia tienen el poder de sanarse mutuamente a través del diálogo si se han ofendido o si han faltado a la paciencia etcétera pues se nos propone este itinerario también de las obras de caridad enseñar al que no sabe escuchar con paciencia etcétera ¿verdad? escuchar será un elemento fundamental de nuestro itinerario bien pues es muy importante que se estructuran estas charlas para que se propongan de forma sencilla sintética y clara pues los principales elementos para el diálogo en los sentimientos que hemos catalogado en los cuadros principales que les transmití hace un momento sea de tristeza sea de enojo sea de alegría o sea también pues de especialmente los sentimientos de miedo ¿verdad? que afloran en estos días en nuestros ambientes bueno pues es un natural en la persona aunque se conserva un cierto grupo de temas se ha querido establecer claramente la secuencia de estos temas que proponemos y ustedes nos pueden aportar otros más para cada día hay una pequeña introducción que pretende reforzar un aspecto del tema de la semana y que hace referencia a un concepto del tema importante de nuestra familia las introducciones en su mayoría están hechas para la familia en su conjunto de tal manera que cuando uno de los esposos va leyendo el compartir de otro que escribió un sentimiento pues lo recibamos con mucho respeto con mucha empatía es muy importante la escritura especialmente para enriquecer el diálogo familiar quizá nunca lo hemos hecho ciertamente pero ahorita tenemos la oportunidad que entran las vacaciones de verano de poner este método en ejercicio y esto nos favorecerá el diálogo interpersonal inter sacramental como familia al final pues tendremos la oportunidad para recibir comentarios aportes enriquecernos con experiencias que nos permitan seguir caminando juntos es muy importante tomar notas especialmente de aquello que más le llama la atención y que nos haga la propuesta tomemos la decisión de amar aceptándonos como somos en nuestra familia por mi parte en esta introducción es todo en este martes les mandamos un abrazo virtual los esperamos cada miércoles en esta transmisión en vivo para que nos hagan favor de acompañarnos el canal conócete a ti mismo soy el padre Daniel Merina agradezco a Ricardo Espino su profesionalidad en el servicio de estas transmisiones un saludo fraterno a toda la familia bendecida semana bueno